saludos no hay fecha que no se cumpla ni día que no llegue o como era esa esa cosa no hay plazo que no se cumpla ni fecha que no se llegue no importa por fin Ghost of Tsushima uno de mis juegos favoritos en la historia al menos de playstation llega a joyas de videojuegos en esta ocasión pues la director Scott de el afamado título desarrollado por Sucker Punch que llamaba muchísimo la atención ellos están basados en Bellevue en Washington en el estado de Washington americanos haciendo un gran título a lo japo 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 lari lari la desarrollado por ellos y publicado por Sony Entertainment evidentemente de los Estados Unidos dirigido por netfox y jason cornell con escritos de todos los nombres que voy a decir son americanos o al menos parece serlo no Ian Ryan, Liz Abbeil, Patrick Downs y Jordan Lemos todos son los escritores no hay un solo asiático en el equipo de desarrollo programado por Chris Zimmerman producido por Brian Fleming y el artista detrás de esto es jason connell o sea ninguno igual que el director jason connell dirigió y fue el artista ningún japonés en toda esta parte donde si llegan es en la composición de la música acompañando a Ian X. Carey Ian X. Carey que por cierto es británico Ian X. Carey es británico pero también ya el primer pues oriental Shigeru Omebayasi el primer oriental en el equipo grande de desarrollo de este de este título que fue lanzado para playstation 4 pc y después salió para playstation 5 en la versión de director scott de la cual hablaremos porque la que tenemos por acá lanzado originalmente en playstation 4 el 17 de julio del año 2020 en plena pandemia estábamos ahí y para playstation 5 el 20 de agosto del 2021 en plena pandemia también pero si en está anunciado todavía para pc pero todavía no se lanza pero está anunciado al momento que estamos grabando esto pero playstation 4 playstation 5 de hecho la versión de playstation 5 perdón la versión de playstation 4 se puede jugar perfectamente en playstation 5 y de hecho fue uno de los juegos con los cuales estrené mi playstation 5 ahí lo tenemos como no es un juego de aventura single player que también tiene sus formas multiplayer pero la verdad es que asándome las sé no se las cuento y nada de nada ay que caray que joya que joya tenemos acá uno de mis títulos favoritos por muchas razones la primera se juega en japonés un precioso japonés que me gusta me gusta y muchas quejas al principio relacionadas con el lipstick de este juego me parece que son infundadas no hay tanta necesidad de estar yuriqueando tanto por ello porque pues de todas maneras es un muy buen están muy bien logradas las escenas el arte es maravilloso soy un gran amante de la época samurái del shogonato de los japoneses de hecho ahorita estoy con ansias de jugar rise of the running no es la época me que prefiero pero esta es la época que si me gusta más ya que ya es la decadencia de los del shogonato la decadencia de los samuráis pero bueno ya lo habíamos visto con yo que también estaba ya en una época distinta pero niño me me agradó bastante y este me voló la cabeza es un juego relativamente fácil mundo abierto es un juego donde tienes muchísimas cosas que hacer y bueno vas regresas y es una gozada de título los enemigos no son tan complicados como podrías verte por ejemplo un sekiro pero tienen su personalidad sus formas y sobre todo pues sus modos de juegos bastante bien marcadas y eso es mucho muy interesante todo aderezado aparte con una cuestión de buena historia una historia bastante interesante buenos combates algunos subiditos tantito de nivel pero nada espectacular en ese aspecto pero un arte la cosa más maravillosa que tiene este juego no pueden negármelo es el precioso arte que tiene el título que es maravilloso lo que nos está ofreciendo soccer punch en este en este muy buen juego que tenemos acá según how long to be necesitarás 25 horas para terminarlo yo me la refiné como con 60 completarlo 62 horas estuve yo nada de completarlo me faltaron un par de cositas que de plano ya dije no ya suficiente gods of tsushima pero si esos dos juegos que saqué casi todo en este juego de tan de tan intenso que me puse jugándolo en la meta critic a esta versión que es la director scott evidentemente puede que tenga una calificación distinta a la a la original al juego original pero pues yo me voy a ir con la que tenemos aquí que es 87 de meta score y 7.8 de user score tan mal los chavos que le dieron 7.8 este juego de 10 sobre 10 y es sobre 1000 1000 sobre 500 como quieran verlo es un gran título bueno a lo mejor si me vi muy fan por la por el contenido que tiene el videojuego pero director scott aquí voy a ser también honesto esta versión yo no la he jugado la que jugué fue la de playstation 4 que por cierto yo la jugué playstation 4 en mi playstation 5 y era una gozada después salió la versión de playstation 5 y dije bueno pues hagamos el cambio natural porque es uno de mis juegos favoritos medio me arrepiento porque ahora este no lo puedo jugar en playstation 4 el otro lo pude jugar en playstation 4 el playstation 5 pero no importa no importa de todas maneras regresar a gozo tsushima tendría que pasar algo extremadamente espectacular para yo regresar y no a jugar gozo tsushima porque tengo tantos juegos por delante que pues no es prioridad este título vamos a abrirlo más bien a sacarlo de este esa bolsita protectora y abrir el juego aquí dice que costó 810 pesos usado ya hace rato de ello por cierto aquí voy a rectificar que de verdad costó esa cantidad porque a lo mejor este salió un poco más barabara el juego fue comprado si efectivamente a otro precio fue precio de 480 pesos al lado de dead stranding as walkers y los joshmen 480 pesos fue lo que costó este título laxo no los 800 que están marcados acá en el en la etiqueta pero bueno ahí lo tienen miren qué bonito no es que el arte de este juego es maravilloso simplemente fenomenal el discaso ghost of tsushima ahí lo tenemos para playstation 5 y hasta lo puedes poner al revés mira si quieres no está bonito pero no tanto como esto que tenemos acá hablemos de precios esta versión según price charting que la versión de playstation 5 director score vuelvo a precisarlo según price charting está en 31 dólares en formato luz está en 39 dolarucos en formato completo como si en este caso no trae manual y completamente nuevo alcanza los 47 dólares graduado 51 dólares no pague más por él ya se la sabe en méxico debe andar con unos 400 500 pesos que serán como 20 25 dólares aproximadamente lo que deben de estar pagando por este maravilloso titulaxo la edición egos director scott de cost of tsushima no me pregunten qué diferencia tiene más sea de la parte gráfica y los cuadros por segundo pero qué porque más no le sabría yo decir no lo he jugado compro hace mucho como me acaba el 4 no el perdón el de play 4 no le quise entrar todavía a esta versión recomendable ultra recomendable ve nada más este maravilloso arte la portada original es un tanto más oscura me gusta más con este fondo blanco pero bueno ya depende de cada quien los trazos entre bicolor así como entre el blanco y el negro a mí me parecen elegantísimos y sofisticadísimos de esta parte sólo dice cost of tsushima y en la parte de atrás pues tenemos allá el samurái la tormenta está llegando y bueno una invasión mongólica a la isla de tsushima es lo que va a desencadenar todo lo que tenemos en este videojuego insisto en eso altamente recomendable por lo pronto muchísimas gracias por haber visto este vídeo seguiremos avanzando en juegas de videojuegos seguimos en la letra g cuídense mucho nos vemos nos escuchamos la próxima y adiós